Lo peor de todo, tengo que empezar a grabar ahora aquí porque hemos perdido 8 minutos Hemos perdido 8 minutos de juego por esta tontería Para la gente que vea esto en Youtube, lo siento Pero es que AMD ha decidido que era buen momento O sea, yo me levanto a las 7-6 de la mañana A Youtube, a Youtube, a AMD ha dicho He tenido todo el día para actualizar ¿Y si actualizo ahora? Después de que esta persona dijo, oye, ¿hay que actualizar algo? Y yo le dije Resumen Hemos hablado con el doctor El doctor nos ha dicho, coño, ¿cómo que vienes por las alcantarillas? Y le hemos dicho, sí, sí, venimos por las alcantarillas Y por cierto, voy solo Jeje Y ahora tenemos que hacer un puzzle Que básicamente es saber contar Ahora sí Detailand 2 Gracias Streamy Elements por decir que estoy en directo en Detailand 2 Es un detalle ¿Sabéis lo peor de todo? No me pillaba el... O sea, mi teclado Hace brilli-brilli No hacía brilli-brilli Tenía que desconectarlo y conectarlo Para que haga brilli-brilli Se ve todo bien Y se escucha todo bien No se ha jodido nada, ¿no? Todo nice Vale, 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 vale Que no sería la primera vez Que actualizo y de repente se me va a toda la mierda, ¿eh? Tuve unas ganas de la consola por eso, tío Es que cada vez que actualiza driver Yo voy con miedo Yo voy con miedo, ¿eh? Porque la consola, actualizas la consola Y... y ya Aquí actualizas drivers Y a lo mejor te deja de funcionar todo ¿Sabes? A ver, ¿dónde habrá cargado? ¿Dónde? Y... En efecto ¿Ves? Esta... esta parte La parte de la compensación Lo que he explicado Para la gente No existe Voy a hacer como que no sé lo que hay que hacer Ah, bueno Vale Y... y esta parte También Total, tío A mí... a mí me pone de los nervios A ver, está en cero Y necesitamos 45 45, pues ya está, ¿no? No La barra se閉e nuevamente Después de unos segundos ¡Hasta en cero! ¡Hasta en cero! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Cúrate! ¡No! ¡Que tenso se ha puesto esto de repente! ¡Cago en la puta! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cátenlo por culo! Vale Pero sí, o sea, yo quiero la consola por eso, tío Porque, o sea Me da mucha rabia De estar haciendo una cosa Y de repente tener que parar por completo Porque tenga que actualizar algo Que ya le dije, oye, actualízate No te preocupes Soy flexible en ese aspecto Básicamente, tío En plan, en la consola ¿Te tienes que fijar de actualizar como mucho? El... El driver de la capturadora Ya está Que también te puede generar problemas Pero la propia consola Tiene sistemas de... De grabar Así que muchas veces Es simplemente Sí, sigues dependiendo del OBS Pero, o sea Hoy He tenido que actualizar Porque tengo que jugar Desde el PC O sea, si no jugase Desde el PC El... No te obliga A... A actualizarlo Hostia, espérate Eh, tío Ya está Una... 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 6600 De... De MD Oye Me está inflando las pelotas Ya, eh No te obliga No te obliga Es súper chiquitita tío Me encanta Comparadas con las Con las de envidia Que son Enormes Es súper chiquitita Se calienta súper poco Y para lo que hago Me sirve que flipas Rollo Literalmente He cambiado Una de envidia Que era un troncho así Por una de MD Que era una cochita así O sea Era una chiquitita Era chiquitita Os enseño la que tenía yo antes Puesta Que la tengo ahí en el armario 6600 O sea Es como una 360 Para que nos entendamos Mira espérate Voy a pillarla Un segundo O sea Para que os hagáis a la idea Vale Espérate Esta es la caja De la 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 radion Que yo tengo ¿Vale? Está como O sea La caja Es la gráfica antigua Que yo tenía Es esta No Este Este es Otro Claro ejemplo Del que el tamaño No importa Porque la chiquitina Se come a esta Pero se la come Muy bestia Importa la técnica A ver A ver como la guardo Esto ahora Espérate Ahí Importa la previa Es que Para que os hagáis a la idea O sea Yo lo estoy guardando En esta caja Porque no No tengo la caja anterior ¿Vale? Por según que cosas No cabe No cabe No entra Es que Es que Es un montresco Tío O sea Es enorme Es enorme Me acuerdo cuando pillé La La 600 La 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 envidia Dices La envidia Es Este Es una GTX O sea Todavía No es Todavía No eran No Esto es una Batería Coño Todavía No existían En esa época La RTX Todavía No existían En esa época Que De todos modos Ya te digo Yo soy De los que A mi En lo personal No me No me apasiona Mucho El RTX ¿Eh? 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 Oh, no, that can't be... Oh, the main sentry tank. Great. Dentro de economía No sé cuánto es Hostia Que rico ¿Ha encontrado un bicho putamente enorme y asqueroso? No Oh shit Oh yeah they're everywhere Bye 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 Adiós Es que aquí no era Paso, paso, paso Vámonos No Iyai Iyai Oh jesus I made it Hello 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 This is Dr. Reed Are you receiving? This is Dr. Reed Reed, I'm trying You won't believe it All the melted flesh They're flushing down here It's like It's alive Growing into some Huge fucking I don't know what I'm missing biomass That's why you didn't head up What? Doesn't matter now You need to get out of there I know I'll be in touch When I'm back above ground I'll be in touch Puta Puta Se vas a pasar por ahí y creo que va a ser mejor que corras. ¿Qué hago? No, 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 no. Clinging to the edge of the pool, too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. Uh, what? Uh, hey, no, no, wait, don't do that. Okay. Vale, y este es el modo que sale en... Que esto es de los primeros que salió del juego. Uh, what the fuck? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué estuvo todo este tiempo impedido? ¡Ay no! Vale, ahora hay zombies que me dan comida. Agradecido en verdad. ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Muérete! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gilipollas! ¡Oh, maza! ¡Prefiero el Almadena! ¿Sabes? Esto se puede mejorar. De alguna manera. ¡Vamos! 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 Esto le afecta a todos ¡Hostia! Bueno, gente GTA, momento O 2014, momento, también me sirve Ok, no hay más sepios de nuevo Ahora, ¿dónde estoy? They sure left in a hurry Oh, man Now, I'm glad I walked Venice Beach, finalmente made it ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!